Hola, muy buenas, soy Tejairobi y seguimos en la guía de cómo coger las llaves del DMC y demás cosas que estamos en la misión 13 ya que la 12 pasa lo mismo que la 10 y no tiene nada, al igual que la 15 tampoco tiene nada así que ya luego no tiene directamente nada tampoco así que pasaremos directamente a la 15 ya os digo, estamos al principio de la 13 ahora, justo al principio, cogemos, venimos por aquí y aquí arriba tenemos la primera llave de esta misión luego volvemos y aquí tenemos la primera alma la verdad es que aquí hay cuatro cosas bastante juntitas, bastante pegado todo aquí al principio vale, venimos por aquí y como veis tenemos la primera misión secundaria ahí la primera misión secreta ¿cómo que no tengo la llave? bueno, porque, entonces, será por lo que, claro, será por lo que os dije porque te tienes que pasar el juego más veces, porque yo las llaves, ya habéis visto, vamos, las voy cogiendo todas, claramente así que esta, supongo que esta me la darán más adelante y luego podré podré hacerla vale, pues en vista de que no puedo hacerla, voy a ir a por la siguiente alma ¡No llegó! pero ya os digo, entonces es lo que dije yo hace falta de entre dos y tres veces pasarte el juego si ya la primera vez, como ya os dije, si la primera vez lo coges todo pues ya con la primera te vale pero si no, tiene que ser la la segunda o la tercera vez bueno, ya habéis visto que aquí he cogido otra y aquí, un poquito más adelante tengo que activar esto ahí, me he equivocado el botón, este y nos venimos por aquí, para la derecha no, uff y aquí arriba tenemos otra alma vale, pues vamos a por las siguientes ahí tenemos la siguiente alma, como podéis ver vale, ya tenemos 60 nos metemos por aquí, como veis por el carrilillo este verde en vez de por el de la izquierda nos metemos por el de la derecha y es por aquí otro saltito de estos mágicos y mierda saca el puño la madre que lo parió si, ahora vale rompemos la otra y aquí tenemos la siguiente alma como podéis ver aquí en esta zona ya tenemos todo lo último de esta misión veis, estamos aquí donde está la mierda esta y aquí abajo tenemos la misión secreta a ver, espérate lo voy a dar lo voy a abrir ya lo haré luego por aquí ahhh, no me lo ha hecho la madre que lo parió bueno, como me lo va a dejar aquí al lado por aquí a la derecha bueno, si derecha ya lo digo bien y otra vez para arriba y otra vez tenemos la siguiente alma la siguiente alma y esta estrellita y luego aquí también allá abajo a ver si llego desde aquí no creo no sé uuuh, que cabrón que falso no se puede meter bueno pues por aquí también en el mismo sitio por aquí y aquí abajo como veis tenemos la última y esta misión ya estaría así que como ya os he dicho la 14 tampoco tiene nada así que ya pasaremos directamente a la 15 como os he dicho estamos en la 15 ya veis aquí junto con el coche eh, que me caigo bueno, da igual ahora me vuelven a poner aquí así que nos subimos al coche y por ahí para abajo aquí en esta misión hay muy poquita cosa solo hay dos llaves pero bueno pero buenas son para luego poder hacer las siguientes misiones pero ya os digo es que veis es que esto dice lo que yo digo de que sí, sí es que hay que pasar eso más veces porque bueno he tardado mucho y se la han pegado pero da igual porque es que claro porque aquí mismamente se demuestra solo hay dos llaves y no hay ninguna misión ni nada más para coger bueno, vamos a ir a por la siguiente aquí tenemos la última llave de esta misión ya os he dicho hay muy poca cosa cogemos el autobús y por aquí a la derecha ya la veis ahí al final está aquí arriba y aquí está la última eh, no nos llegó aquí está salta aquí está la última llave de esta misión pues bueno aquí ya está ya se terminaba este si os ha gustado like y favoritos y nos vemos hasta la próxima chau